Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Como veis, estamos en otro entorno también, así, un espacio natural, a la vera del Piles, pegado al campo del Molinón, en una hora que tengo libre. Y quería hacer este vídeo, bueno, pues una especie de alegato contra la dialéctica política que se está expilando en estos días en nuestras instituciones. Ahora, si escapa, bueno, pues las salidas de tono de todos nuestros políticos, el tú más, el tú eres un golpista y tú más, el negacionismo de ciertas situaciones, el renegacionismo de otras anteriores. Bueno, pues, aprovechando que hoy en el diario El País apareció en la zona de actuarios el fallecimiento de un profesor de literatura francesa, que podía haber pasado la posteridad por ser un gran, pues, reactivador de la literatura francesa, de la literatura francesa. Es algo, podría haber contribuido con obras propias a la misma, pero pasa, desgraciadamente, Robert Faurisson, que así se llamaba, por haber escrito un artículo en Le Monde en diciembre del 78, titulado, Bueno, basado en el negacionismo de lo que había ocurrido en los campos de concentración, el problema de las cámaras de gas o el rumor de Auschwitz, ¿no? Que llegaba que había pasado todo lo que se demostró vía documentos, vía fotos, vía documentos cinematográficos o, después, vía revisión endográfica de los que ellos sufrieron y decía que eso no había ocurrido, que los judíos mentían, que toda la sociedad mentía. Bueno, pues, eso dio cierta vía de comunicación a toda esta revisión del negacionismo, que, bueno, significó que hubiese una contraposición directa, basado en documentos cinematográficos, en metodología científica y metodología historiográfica, que fue en contra de estos argumentos, lo que, como os digo, sirvió para que pasase a la historia, desgraciadamente, como un mentiroso, ¿no?, cuanto menos, cuanto un mentiroso, o, por lo menos, una persona que estaba, pues, actuando con esta apología y delito de odio que hoy tanto se estila, ¿no?, y se estila. Bueno, pensemos que todo lo que hacen nuestras primeras espadas de las instituciones, pues, de alguna manera, los hooligans de la política, los seguidores acérrimos de los colores de un partido, bueno, pues, lo reproducen o lo reproducimos en las calles y este quiste o este callo social que se está sintiendo en nuestras calles, pues, puede ser pernicioso y peligroso. Recordemos que nuestra democracia, de una democracia joven, tiene unos 40 años y que sigue a un periodo de terror de otros 40 años, ¿no?, en el cual, bueno, pues, hubo la represión que hubo, aunque existe negacionismo por parte de gente que lo sigue así entendiendo y en el que hubo, y hay gente tirado por los cunetes y tráfico de niños, generalmente, de madres solteres o de madres con posibilidades, que eran transmitidos vía mercado negro a familias poderosas. Bueno, pues, está ahí la situación en la que nos encontramos. Si seguimos echando mierda por querer ganar votos, por querer ganar escaños, por querer tener el culo pegado al asiento, como yo lo tengo en este banco, bueno, pues, el mal que estamos haciendo, algunos están haciendo a la sociedad, puede ser muy peligroso y no soy nadie, solo soy un pobre profesor de economía y antropología del entrego, pero, bueno, aquí queda, en este canal, marcado mi opinión sobre el flaco favor que se está haciendo a la democracia española y por todos los políticos que nos representan en el foro, en eso que se llama Madrid, en las instituciones de Madrid. Como siempre, sabéis que el vídeo se edita bajo licencia creaticomos, que podéis reutilizálo, reeditálo, podéis criticálo, podéis hablar de él, pero siempre desde la documentación científica, no desde la paraciencia o aquellas cosas paraverdades o, bueno, pues, lo que se llame hoy, posverdades, ¿no? Gracias por vuestra presencia, un abrazo y hasta otra ocasión.